Después de cuatro años de ausencia, una selección de Nuevo León regresará hoy a un lugar hermoso con rostros sonrientes, llamado Eastleigh Carolina del Sur, para disputar la Serie Mundial de Ligas Pequeñas categoría Big League. Bicampeón nacional en 17 a 18 años, el equipo de Nuevo León se quedó en el camino en la Serie Latinoamérica en el 2014, pero este año obtuvo el pase directo al Mundial, tras ganar el torneo efectuado en esta ciudad el mes pasado. En esta Serie Mundial competirán 10 escuadras, 5 de Estados Unidos que formarán un grupo y 5 del resto del mundo que formarán el otro. México, Holanda, China, Taipei, Canadá y Puerto Rico, que será el primer rival de los regios este miércoles. El sistema de competencia es a doble eliminación y la final será el próximo 4 de agosto. El estratega de 31 años, quien participó como jugador en dos torneos latinos de categoría Big League, cifra sus esperanzas campeoniles en la fortaleza de su staff de picheo y en la velocidad de su orden al bat. En esta Serie Mundial participó en 1987 el exjugador y exmanager de los sultanes Miguel Flores. Para Radio y Televisión Nuevo León, Zaira Villagrán.